De nuevo la falta de acierto de cara a gol privaba este miércoles al juvenil a del Real Madrid de conseguir la victoria en su segundo compromiso en la UEFA Youth League, el primero en el estadio Alfredo Di Stéfano. Su rival, el equipo danés del Copenhague, se llevaba un punto de Valdebebas, demasiado premio a tenor de lo visto a lo largo de los 90 minutos entre ambas escuadras. Los chicos de Luis Miguel Ramis arrancaban el encuentro muy ensufados y ya en el primer minuto el parleño Javi Muñoz avisaba con un buen disparo que atrapaba el meta visitante Vaporakis. Tras otra nueva ocasión madridista, Ismael Cerro en el 12 convertía en salvador al portero danés con un disparo que se sacaba prácticamente de encima Vaporakis. Y Narváez, con un cabezazo en colaboración con el defensor Nordam en el 26, certificaba que este juvenil a era dueño y señor del partido y de las ocasiones. Tras unos pequeños sustos en defensa con un despeje de Héctor Martínez que tropezaba en Felipe Saez y a punto estuvo de introducirse en la portería de Oliveros y otra ocasión danesa que se marchaba al limbo tras un peligroso saque de esquina, llegaba un hecho que marcaría el desarrollo del encuentro, la injusta y desproporcionada expulsión de Agoney tras una exhibición teatral del visitante Augustesen. El escocés Clancy mostraba tarjeta roja al de Galdar y el juvenil que se quedaba con 10 jugadores. Pero al contrario de lo que pudiera parecer el equipo de Ramis se creció tras quedarse con 10 hombres y a un minuto del descanso el lateral derecho Fran Rodríguez se sacaba un zambombazo espectacular que hacía imposible la estirada del meta danés y se convertía en el 1-0 con el que el partido se marcharía al descanso. Tras los vestuarios el juvenil a punto estuvo de aumentar su ventaja pero el centro chute en libre directo de Felipe Saez se estrellaba en el palo derecho de Vaporakis y Narváez en el rechace no pudo ver portería. Una lástima ya que tras esa ocasión llegaba el empate del Copenhague. En el 62 corner desde zona izquierda que peina Finn Bogason y Nielsen en boca de gol remacha el balón que quedaba suelto. Un 1-1 a todas luces injusto. Tras el empate el primer juvenil blanco y el Copenhague tuvieron ocasiones para desnivelar la balanza por mediación de varios jugadores como los madridistas Fran Rodríguez de nuevo con un gran chut con pierna derecha o Narváez que estuvieron a punto de hacer el 2-1 o como los visitantes Christensen el mejor jugador danés o Felfeld que pudieron poner a su equipo con un injusto 1-2 a su favor. En el tiempo de añadido Narváez de cabeza tuvo la última oportunidad para que el Real Madrid lograra su primera victoria en la UEFA Youth League algo que buscará dentro de 15 días en el estadio Alfredo Di Stefano ante el líder la Juventus de Turín.